Mi hermana llegó y se entregó a inmigración con el esposo y la hija, tiene 19 años, asumo la hija. Soy ciudadana, ¿cómo puedo ayudarle a conseguir la residencia? Isa, usted como ciudadana, no sé cuántos años lleve de ciudadana, podría haber pedido a su hermana antes de salir de su país, y usted como hermana ciudadana puede inmigrar a su hermana, a su cuñado, y a la hija, no lo sé porque tiene 19 años y la espera promedio para inmigrar de hermana a hermana, dependiendo del país, es de 15 hasta 20 y tantos años. Entonces, si tiene 19 años, obviamente va a quedar fuera su sobrina por la edad que tiene. No es la edad que tenga cuando se ingresa a la solicitud, es la edad que tenga su sobrina cuando va a su entrevista de residencia permanente. Entonces, si tiene 19 años, va a tardar mínimo 15, ya ella va a tener más de 21 y queda fuera. Pero sí, usted puede ayudarla, se ingresa a la solicitud I-130 para empezar el trámite y a esperar su turno. No. No. Gracias por ver el video.